Destrozar, Fernando Me quieren destrozar, me quieren destrozar, me quieren destrozar Me quieren destrozar, me quieren destrozar, me quieren destrozar Lo dice Kate Pudo decir Champagne Pudo decirlo el Chapo preso, también el pobre peso Pudo decirlo Moreira, cuando se puso a llorar Pudo decirlo un lagarto del manglar de Tajamal Me quieren destrozar, me quieren destrozar, me quieren destrozar Me quieren destrozar, me quieren destrozar, me quieren destrozar Pudo decirlo Acapulco Un perro de Catepec La cara de la gordillo Y la quintera de usted Pudo decirlo Pemex Está valiendo Madrex Pudo decirlo este país Con todo su amanecer Me quieren destrozar Me quieren destrozar, me quieren destrozar Me quieren destrozar, me quieren destrozar Venga Venga Me quieren destrozar, me quieren destrozar, me quieren destrozar Me quieren destrozar Me quieren destrozar Me quieren destrozar Ay, no, champén Ay, no, champén Ay, no, champén Ay, no, champén Y dejo eso, lo demás a la interpretación del público, hermanos Gracias, gracias, México Bueno, por lo menos no tenemos la declaración de Kate en el consulado Pero tenemos la canción de Fernando Rivera Calderón Señoras y señores No sean tan... No champén No champén No champén No, no, champén No, champén